La casa León Una sorpresa para la Jessly Le voy a hablar ahorita Un minuto y treinta y siete segundos más tarde ¿Qué? La cara ¿Qué es eso? Son juguetes de Roblox ¿Te gustaron o no? Sí ¿Qué son? Son muñequitos Oh, estos tienen el de bocas de osito ¿Y esta qué es? Es forma de sirena ¿Ven la cara que puso ella? ¿Era la cara que pusiste? Es que los amigos de juguetes más famosas Se veía oscura ¿Qué dijiste cuando los viste? Dije ¿Qué es eso? Dije ¿Lo dejaron ahí para un video? ¿Qué? Son para ti pues Estos los compré de sorpresa, hombre Ay, gracias Aguanta, chiquitos Aguanta, chiquitos Aguanta, aguanta Tiene como su, ¿cómo se llama? Su, como su lanza, su tridente Tridente, ajá Tridente de Ay, se puede mover Ay, se le cayó algo Creo que va a apurar Y le leí acá y dije ¿Rulux? Y aquí ve Dije Sí, es de Rulux ¿Qué hiciste? ¡Wow! Ay, está bien muy lindo Enséñalo a los chicos Y acá tiene un moñito Y esta es su cola de segunda Ah, es para que se pare, ¿verdad? Y su tridente Se puede agarrar, creo Sí, pues sí se puede, creo Bueno, así es Y este es como su mascotito Sí, es su mascota Es este ¿Está duro, eh? Sí, está bien ¿Durro? Sí Está bueno Es un pececito glorio Un pececito unicornio, ¿no? A ver Oye, no quiere salir Está muy gordito A ver A ver A ver Uy, Sariel Miren lo que sale aquí Creo que se moja Y se pone como enojado Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí Ahí está Un veinte Ay, qué coño Y está caliente Sí, ¿ah? Sí Ah, es que lo tenía en el carro Ahora sorpresa y el carro está caliente ahorita No, a lo mejor se moja, eh Espérate A ver Y esta tiene como un pony Eso está bonita Eso parece como a como te vistes en rolo Sí Ahorita voy a checar esto A ver, ¿qué es eso? Ah, esto es como una muñequita Los que cuidan en Los que cuidan en ¿Cómo? Los que cuidan los caballos de bruja Ahí ven, allá hay caballos Y los puedes poner blancos y el pelo rosita Y aquí está como la comidita y la leche Y aquí está la muñequita Uh, se puede parar, miren Hola, chicos Este es del Club Roblox Y la sirena era Star Sororoti Dark Mermaid Sirena Negra Miren, su piecitos Se doblan Se doblan Está bien bonito Y se puede sentar aquí Ay, muchas gracias Como te encanta el juego de Roblox Sí Quién sabe para qué sea Quién sabe, un botoncito Claro Está bien bonito Así va a comer Y va a tomar lechita Ajá Y así Con sus Ah, no Los caballos se sientan como más o menos así Ah, a ver si ya ven la bonita esta Tienes como chanclita Sí Este cubrebocas Este cubrebocas es de pandita de un Como osito Ajá Ajá Y el pelo lo tiene rosita Y esto está en Brookhaven Y en la roquita Y así Ajá Y está bien bonito Ajá Como que se le cae mucho el moñito Sí Hay que ponerse Oh, tiene una conchita aquí Ah, sí, en el moñito Sí Ay, muchas gracias Ajá No te la esperabas, ¿verdad? No Dije, pues, ¿pa' qué quieren una co... una almohada? Una almohada ¿Qué le dijimos? Yesli, tráenos... tráenos una almohada de tu cama Y ya le iba a decir, pues, vayan ustedes Estoy comiendo Ya ves, de lo que te hubieras perdido Si hubieras... te hubieras portado así Sí Si hubieras dicho, pues, vayan ustedes, estoy enojada Ah, voy y me llevo los juguetes y se los regalo a alguien más Ya ves, porque es bueno ser obediente y bien educada Sí Ya ves Ok, pues, diles adiós a tus Yelitubers Porque vas a jugar con tus monitas de Roblox Bueno, Yelit, espero que les haya gustado este video Que no me lo esperé, pero bueno Sorpresa, video sorpresa Sí, video sorpresa Y bueno, Yelitubers, si quieren más videos, denme su like, ¿verdad, papi? Sí, denle like a los videos, es muy importante, chicos Pero la neta, mi papá no me decía nada Así que no sabía de nada Ni sabía que estaba ahí la cámara No, pues, ni la viste Ni la vi Vi nada más los juguetes Bueno, Yelitubers, espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el próximo video Bye, bye Besitos Ah, les voy a enseñar algo, Yelitubers Ah, bien Ahora que Ah A ver, a ver, a ver Se te andaba pasando Se me estaba pasando ¿Qué creen? Me corté el pelillo Me cortaron el pelo a Yee Yee, miren Ya parecía leoncilla Ah Pero miren el pelo Miren, miren, chicos Miren Ya lo tenía bien largo y tiene mucho pelo Y ya, me decía falta un corte Está bonito, ¿verdad? Ajá Ok Ándale, pues Nos vemos en el próximo video Bye, bye Adiós Jueguen Roblox Bye Bye Chau 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 Chau